¿Cómo es la evaluación del trabajo de su liga cantonal en estos Juegos? Bueno, nosotros hemos estado en todos los deportes y creo que hasta el momento estamos bien. Si no hemos quedado primeros, pues hemos estado en los segundos lugares. ¿Pero qué decir en cambio el hecho de que hay otras disciplinas que también es una de las disciplinas? Sí, indudablemente, pues hemos estado en taekwondo, en ajedrez, ahora acá en ciclismo. Esperamos que los niños y jóvenes tengan una buena participación. ¿La proyección con esto, cómo puede apreciar usted a futuro? Bueno, esperemos que en el futuro los niños puedan seguir entrenando para poder aportar a la Federación Deportiva de Cotopaxi y así sean representantes de la provincia. ¡Suscríbete al canal!